Oiga, esto es pa' brincar, no vas a tarde Cortesía de Luisito Vigoró, el lechón Se solicita un lechón, ni muy grande ni chiquito Que no sea gordo ni flaco, ni viejo ni jovencito Que no tenga el cuero duro, que no se maree, que tenga el cuero blandito Recuerdo el año pasado, en la fiesta que yo di Nadie comió del lechón, que con tanto amor serví Se quejaban que era duro, que picaba como jí Que tenía mucha grasa, que bochón no pasé en casa Cuando aquellos invitados, se empezaron a reír Del lechón y hasta de mí Tuve que cambiar la cena y lo que había en la nevera Y eso fue lo que serví Y que fue lo que serví Quine y Tom Tom Cortés Todo el mundo saboreaba Quine y Tom Tom Cortés Ismael ahí me pedía Quine y Tom Tom Cortés Y todo el mundo quiere ahora Quine y Tom Tom Cortés Y uno que estaba colado en aquella fiesta se enamoró De la linda cocinera que se llamaba María Laó Y ella con mucho cariño le preguntaba Quiere el lechón Y el tipo como era mudo le contestó Le contestó Después ella lo ofreció Quine y Tom Tom Cortés Y el mudo alegre y contento Le contestó Le contestó El mudo lo que quería Quine y Tom Tom Cortés Y todo el mundo pide ahora Quine y Tom Tom Cortés El lechón pasó al olvido Quine y Tom Tom Cortés Ay, mafafo, yo traigo de corosal Quine y Tom Tom Cortés Qué rico y bueno pa' gozar Quine y Tom Tom Cortés Ay, guine y Tom Tom Condés Quine y Tom Tom Cortés ¡Veva! ¡Rico, guine y Tom Tom Cortés! ¡Mafafo pa' ti! Y eso fue lo que serví Quine y Tom Tom Cortés A las doce de la noche Quine y Tom Tom Cortés El hambre era buena y se comentaba Quine y Tom Tom Cortés Esto sí que está gourmet Quine y Tom Tom Cortés El aguacate te lo dejo Quine y Tom Tom Cortés Y todo el mundo quiere ahora Quine y Tom Tom Cortés Eso fue lo que serví Quine y Tom Tom Cortés Ay, quine y Tom 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 Cortés Quine y Tom Tom Cortés ¡Esa es rico! Quine y Tom 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 Cortés Quine y Tom Tom Cortés